El Correo de Ranchero El Correo de Ranchero De sobra traigo bastantes tiros Por si me toco algún enemigo Traigo guanache de tres piquetes Pero la bolsa llena de verdes Si el bambucana yo les invito Porque se me hace que ando contento Para los bailes soy una fiera Siempre me llevo a la que yo quiero Ya sea güerito también morena Soy gallo fino aunque no lo crea ¡Suscríbete! 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 No te quiero ver llorar Y hoy no tardaré por ver Aunque yo me encuentro ausente No te dejo de querer Correte nada de hoy otras letras Llevo a pie de mi corazón Día con día te escribiré Nada que sepa seguir Aunque yo me encuentro ausente Sentirás que estoy aquí Cuando regues esas mentas Llegarás con mucho amor Ellas han de florecer Mientras pueda regresar Para que cortes el ramo Cuando te lleve a la verdad Como no cumple la vida Besa mucho adiós por mí No me vayas a olvidar Y en el día que muere yo Sólo quiero que me vuelves No estoy en tu corazón Hay lo que va a venir Las grabaciones más recientes Amigos Chuli Sarga Se llama Cuatro mil pas compadre De los viejitos Pero bien perrón Ahí le va Hay amor Y el Julio Preciado Y los sexes de la banda Mi amigo Espero cuando el plan Sinaloa aparece Ahora ponerme en paseo Por estos barrios Hasta no ver El fin de mi consentida Que por ahí dicen Que me han de quitar La vida Hay que esperanza Mi amigo Solo Dios me la quitará Yo no le temo A ningún infeliz del mundo Aunque me salga Con pistolas A reclamar Yo al que le temo Es a un Dios Que me ha de juzgar Hasta aprieta Yo la mando No se vayan a equivocar Y puro Sinaloa Aparente Yo no le temo A ningún infeliz del mundo Aunque me salga Con pistolas A reclamar Yo al que le temo Es a un Dios Que me ha de juzgar A esta aprieta Yo la mando No se vayan a equivocar 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 Lo agarraron sin tener una razón Y después lo torturaron sin tenerle compasión A su amigo lo encerraron y abordaron el avión Ya con rumbo a Sinaloa al tirano le gritaba Ahora yo soy el que manda si quieren usen sus armas Quiero ver ese valor que el ensuelo demostraba Que la nave recortó todo lo que le habían hecho Que con pisas machacaron parte noble de su cuerpo Y que estrellaría el avión aunque muriera por eso En la torre de control todo aquello se grababa Se oían gritos de terror y los hombres que lloraban Al grano se reía y malos amenazaba ¡Horá! ¡Y arriba el Chihuahua! ¡Salucita, saludita! ¡Horá! ¡Horá de borrachos! ¡Qué chulada, qué chulada! ¡Horá! ¡Horá! El teniente y los soldados de sanción se arrepentían Torturaron a un gran gallo Pienso que no lo sabía El labio de la muerte se subieron aquel día El teniente le decía Mi mujer me está esperando Al grano le contesta Ahora vamos a estrellarnos Y yo también tengo mujer Y se quedará llorando Llegando a Padilla Guato Helicópteros se ataban Y me estrellé hacia el cuartel Por la escuela no hizo nada Los boludos se bajaban Sentía que se lo llevaban Adiós a su familia Camarada de aviación Y después calle en el cerro Que estrelló con el avión El Chihuahua y Sinaloa Gran recuerdo le dejó Para que salga el usero Primero sale la guía Dice mi compa Ahí se la compasamos Viejo Comunio Con mucho cariño también De la rancherita por ahí Con cariño dice Amigo Luis La gente de la banda Santa Trinidad En el maritito Coyote de Sinaloa Sí señor Ahora le va pariente Seguimos ¡Horá! ¡Horá! Para que salga el usero Primero sale la guía Para que tú me abandones Falta la voluntad al día Me voy sin rumbo Petrita Buscando nuevos amores Y pienso dejarte por otra pedrita No más no llores ¡Ahí te hago lo que! ¡Arriba el paso viejo! ¡Eh! ¡No lo entienden! ¡Cuánto me gusta este rancho! ¡Pues no! ¡Seguro viene el hombre! ¡Ese es! ¡Fiarro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí te hago lo que me gusta este rancho! ¡Por eso seguí no vengo! ¡Ahí te hago lo que me ha hecho! ¡Ahí te hago lo que me ha hecho! ¡Ya chatito! ¡Ay! Eres chinita y boleta Así como eres lejiero ¡Pareces amadolita! ¡Cortar en el mes de enero! ¡Ahí! ¡Ey! Ya no vivo en el día Ahora vivo en una loma Quisiera hacer que hablar Y que tú fueras paloma Ya no vivo en el día Ahora vivo en un estero A esa flor me la llevo Aunque me cueste dinero Ahora va a estar realito Para toda mi gente del venadillo Y para todos los primos Que andan por ahí Ando bajo el rabón mami Con el primo del original Juli Sarga Ando viejo Morena que andas haciendo Por ese río Ando lo viejo el dice Morena que andas haciendo Por ese río Por ese río Señor ando navegando Ando buscando Mi pajarillo Las señas no puedo darte Puedo llevarte Vente conmigo Arriba de un aguacate Morena linda Tendrás tu nido Volaron los cabinares Allá muy lejos Por la calzada Andaban los animales Tras unas joyas Que les gustaban Morena ya me despido Vente conmigo Vente conmigo Y si te vienes Y si te vienes conmigo Será la novia Del pajarillo Hay una canción que viene En los manos Besitos Se llama ¿Dónde estás preso? La orilla del río Su novio Porque ella no la quería Y con otra iba a casarse Y no más porque las podía Hallaron dos puertos altos Al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra El otro es el de Laura Garza Y la maestra de la escuela Y la maestra de la escuela Y la maestra de la escuela Y arriba las viejas de los talones Salucita la buena de borracho Salucita Vamos a cantarla No Salucita la buena de borracho Salucita la buena de borracho Y luego Salucita la buena de borracho Tengo una vieja panzona Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Y chilen que nos canten Lo que esta vez Gracias Salucita la buena de borracho Y su muerte muy cerquita En la bolsa de su abrigo Saco una escuara cortita Con ella le dio seis giros Luego se mató Laurita En la red de este gobierno Se ha enredado un tiburón El pacífico y sus playas De esos mares era el rey Y en la perla tapatía Le ha echado el guante la ley Vivo a ser el número uno Del cartel de Medellín Y hoy se encuentra tras las rejas A pesar de su poder Le fallaron las influencias Destronado sea el rey Cinco millones en dólar Le ofreció a sus captores Porque lo dejara libre Como en otras ocasiones Mándole dieron quebrada Por órdenes superiores En la unión americana Su nombre conocen bien Su nombre conocen bien Poderoso y millonario De los narcos era mayor Cerca de cincuenta ranchos Venía en toda la nación En la unión americana En la unión americana Ahora sí le llega a bachas Detecan los compradores En las reglas mexicanas Tenemos los perdedores Si no hay quien compre la arena Se acaban los proveedores Venía en toda la nación La nación ¡Suscríbete al canal! 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 Sé que otro amor te encontrarás, que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no pude darte, quisiera abrazarte Pero sé que no merezco tu perdón, que nascime tu corazón Y hoy te apago en este mar y me abandono, yo me perdono Te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo El saúl de la palma se mete con alma, tus hojas me viste de una cara azul Y el gozo sombrío del saúl de la palma, alma de mi alma, que linda eres tú Que la rígase me hace, las horas me viste, pobre de mi alma, la dueña de mi amor Porque eres un ángel, patado en el cielo, que le das consuelo a mi pobre corazón Algo limpia el alba, la liebre en mi tierra Que lindo es el coro, que linda es la tierra Que dicha tan grande es el hombre que espera A mi compañera, a la dueña de su amor Que larga se me hace, las horas me viste, pobre de mi alma, la dueña de mi amor Porque eres un ángel, patado en el cielo, que le das consuelo a mi pobre corazón Que larga se me hace, las horas me viste, pobre de mi alma, la dueña de mi amor Porque eres un ángel, patado en el cielo, que le das consuelo a mi pobre corazón Y el gozo sombrío del saúl de la palma, alma de mi alma, que linda eres tú ¡Ey! Si tu amor para mi ya no es Que mi Dios te bendiga y que te vaya bien Porque a mi amor, que mi Dios te ilumine, tu buen camino Y que tengas la dicha de otro cariño Porque a fuerzas no puedo lograr tu amor Y aunque te quiero tanto será mejor Que mi Dios te ilumine tu buen camino Que tengas la dicha de otro cariño Porque a fuerzas no puedo lograr tu amor Y aunque te quiero tanto será mejor Que mi Dios te ilumine tu buen camino Porque a fuerzas no puedo lograr tu amor Me voy del pueblo, me voy por siempre Que mi mairita seque Sin las velas, sin los rosarios, sin los santos, sin perceres Yo en el pueblo me voy por siempre Que mi mairita seque Me voy del pueblo, me voy por siempre Me voy del pueblo, me voy por siempre Que mi mairita seque 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 Si hombre Vamos a tocar con la música compadre Queremos que se nos cansan un rato Queremos que la gente se acelere Que la gente se la pase bien bonita Que tenemos por ahí compadre, tenemos un saludo Samuel Para la raza que nos está comiendo ¿Chuy qué? Mela Para Chuy Mela Y la banda La Chacalosa Compadre, a los compas de la banda La Chacalosa Saludos, ¿qué onda? La Chacalosa Ok, para todos los compas de La Chacalosa Mi compa el capo, ¿qué pasa compadre? El rengo ahorita se lo toca el rengo Entonces ya me dice, están los solteros Se quiso cazar una cumbia para que la baile la chaparrita Señoras, para verles Y las pelas se masegando Anoche se lo regué Y ya amaneció floreando Por miedo a ese coyote No va a corregir el agua Del miedo que le tenía Al hijo de la guayaba No quiere que se lo seque Regalo todos los días Para que le siga dando Florecitas de alería No quiere que se lo seque Regalo todos los días Para que le siga dando Florecitas de alería ¡Vamos a río, vamos a río! ¡Vamos a río, vamos a río, vamos a río! El $5 de alería Ya la puta ¡Vamos a río, vamos a río, vamos a río! Cleveland Pressberg ¡Vamos a río, vamos a río! Sáquelo pa' la vereda Había estado nacido y en el camino se queda Quiere que lo justifique Sáquelo pa' la vereda Había estado nacido y en el camino se queda ¡Eh! 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 Me abandonaste mujer porque soy muy pobre Y por tener la desgracia de ser casado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios Tres vicios tengo y los tengo bien arraigados De ese borracho, jugador y enamorado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios Si me emborracho es porque a mí me gusta el drago Si tomo vino yo a nadie le pido fiado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios Abandonoselo por mi copa concha Abandonado sea por el amor de Dios 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 Sala de la concha El concha hizo el tipo del carnet Salud para Tigrillo y la Marque, que por ahí anda, para todas las familias, feliz año viejo a todos, a todos los de la Marque, saludos. ¡A todos los grupos, saludos! ¡Eso es el alto de la chingión! ¡Eso es el alto de la chingión! ¡Eso es el alto de la chingión de los colombios! ¡Está bien! ¡A ver la barita, salió! ¡A todos los manos, salió! ¡La mano, salió! ¡Hey, hey, hey! ¡A ver, hey, hey! ¡La mano salió! ¡H conversations con Ricklillo! ¡Hay aliento, hay aliento, lo que yo quiero es soñar! ¡Hay aliento, hay aliento, lo que yo quiero es soñar! ¡Hay aliento, con una vaca, con un chiquito, lo que yo quiero es soñar! ¡Hey! ¡Perceptor! Arriba la mía acá A ver si lo que querés Ok El grito va a tocar Pero lo escucho fuerte, fuerte, fuerte A ver homenitas arriba Para allá en banca Ok Pero para las borras Y eso es la tierra que vende Vamos a cantar una cancióncita por ahí Que nos están pidiendo Es una de las canciones más bonitas Que vienen en el disco Ya nos la están pidiendo un chingo de gente Corre que respalda a su gente Lo tienen al frente de esta gran empresa Al señorón de los cuernos Le sobra talento para la cabeza Por eso ya por el gorfo Su gente lo admira y también lo respeta Saben que aquel todo el manso Los hace pedazos en cuanto lo tientan La humildad es su bandera Y el rey de las brechas Tiene por apodo Ha librado mil batallas Y para escaparse siempre encuentra el modo Como olvidar cuando allá en el kilómetro Que nos prende le tejo un tiernero Y está de mal mencionar Cuando se les peló en la brecha del becerro Jefe del cartel del golfo La hora de escapar y ser Publica menos periódico Y es de esperarse Jefe del cartel del golfo Ha crecido bastante Y con su foto la nota se mira elegante Si hay algún inconveniente Puedes dejar el vetito También el diablillo Para estallar los chingados Con cualquier cabrón Que se pase de vivo El comandante de Camargo Siempre está al millón Y con el tiro arriba Señor yo estoy con usted Y cuenta conmigo Para lo que diga Y si se trata de ruido La música en vivo Al pie de su puerta Artista reconoció Le tiene corridos Pa' todas sus fiestas Se necesita cerebro Pa' andar en amaña Y vender toneladas Pero su hermano del cielo Desde allá Ya lo cuida Y también lo respalda Jefe del cartel del golfo La hora de escapar y ser Publica menos periódico Y es de esperarse Jefe del cartel del golfo Ha crecido bastante Y con su foto La nota Se mire elegante El aplauso para esos Estupendos músicos Sinaloenses Todos ellos Esa hermosa canción se llama Si me dejas ahora Si me dejas ahora No seré capaz De sobrevivir Me encadenaste a tu falda Me enseñaste a mi alma A depender de ti Ataste mi piel a tu piel Y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía Como es para en la roca Y ahora me dejas Como si fuera yo Cualquier cosa Esa empresa Entrega Tiene un poema ¿Quién me puede ayudar O me condena? ¿Quién es lo mejor De mi pasado? ¿Quién es tú? ¿Quién es tú? Me tiene enamorado Eres tú Solo tú Eres tú Solo tú Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Eres tú Eres tú, solo 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 tú Llegaron a Culiacán Y se internan en la sierra Eres tú, solo tú 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 Ya lo pasado, solo tú Eres tú, solo tú Y a todo el pasado Eres tú, solo tú Fue a Colombia Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Y a todo tú Eres tú Quiero el nombre Y a todo tú 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 Y a todo tú